Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a la Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, pues hoy estamos terminando ya el 22º día de confinamiento. Hemos superado las 13.000 víctimas mortales y de ayer a hoy se han producido, el último dato, 637 víctimas nuevas. Datos estremecedores propios de una auténtica guerra, que es en la que estamos. Bueno, pues si éramos pocos, como dice el dicho, parió la burla. En las últimas horas se ha montado un cisco tremendo con el tema del arca de Noé. Sí, del arca de Noé habíamos oído hablar todos del pasaje bíblico, os lo habíamos contado a nuestros hijos, lo habíamos aprendido, ¿verdad?, cuando habíamos estudiado ciertas materias. Bueno, pues ahora, de la noche a la mañana, la expresión arca de Noé, pues, readquiere un realce espectacular. Y todo esto es debido a que, bueno, pues, el pasado día 5 de abril, el presidente del gobierno solicitó a los presidentes de las diferentes comunidades autónomas una serie de apoyos a los que me voy a referir a continuación. Una serie de apoyos que, de alguna manera, lo que hacen o lo que podrían hacer, si es que finalmente esto se termine implementando, sería replicar el modelo que ya se adoptó en su día en China. ¿En qué consiste esta historia del arca de Noé? Bueno, pues, como estamos, parece ser, y afortunadamente, en una tendencia a la baja en el crecimiento de la pandemia, en el número de infectados y también en el número de víctimas, parece que el gobierno, pues, prevé ya otros escenarios que vayan a seguir a el peor de todos los que hemos tenido y es, vamos, en el que todavía estamos viviendo. Pero como las cosas parecen mejorar, afortunadamente, el gobierno está, de alguna manera, prefijando algunos otros escenarios, los que van a continuar a este que estamos viviendo todavía en la actualidad. Y es que prevé que para los enfermos de carácter leve y también para los positivos asintomáticos, asintomáticos, lo que prevé es que puedan ser, tengan que pasar una nueva cuarentena de 15 días, pero no ya en el hospital, porque para eso son leves o son positivos asintomáticos. Y tampoco, en un principio, parecía que fueran a tener que hacerlo en su domicilio. Digo, en un principio, porque parece que el gobierno prevé la posibilidad de rectificar esto. Sino que lo que prevé es, o había previsto y sigue previendo, es que estas personas, insisto, enfermos leves o positivos asintomáticos, sean aislados en centros específicos no hospitalarios, como podrían ser, por ejemplo, hoteles, palacios de congresos y algunas otras infraestructuras de carácter público y privado, o privado, donde estarían, obviamente, vigilados médicamente, pero a unos niveles inferiores a la atención que requieren los más graves o los que están, por supuesto, en las unidades de cuidados intensivos. Bien. Esto, en un principio, planteado así, pues tampoco parece generar o tendría que haber generado mayor confusión o mayor polémica. Sin embargo, resulta que el presidente ha dado hasta el día 10 de abril a los presidentes de las diferentes comunidades autónomas para que le comuniquen todos los espacios hoteleros de palacios de congresos e infraestructuras que estén habilitados o que estén en condiciones de poder albergar a enfermos leves o positivos asintomáticos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no contagien a las personas con las que pudieran estar conviviendo en sus propios domicilios y con el objeto también de evitar, en la medida de lo posible, pues que los hospitales se sigan saturando. Pero claro, claro, la pregunta del millón es la siguiente. Hombre, un enfermo leve sabemos lo que es o quién es, pero ¿y los asintomáticos, los positivos asintomáticos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Puedes asegurar tú que me estás escuchando que no puedas ser tú uno de ellos? ¿Puedo asegurar que yo, que te estoy hablando, pudiera no ser uno de ellos? Claro, ¿qué prevé el gobierno entonces para saber quién es un positivo asintomático o quién no lo es? Pues parece ser que en los planes del gobierno entra la posibilidad o cabe la posibilidad de hacer un test a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. No sé si esto finalmente se podrá implementar. Estamos hablando de muchos millones de test. Estamos hablando de un coste muy importante. Claro que un coste de este tipo, evidentemente, vale la pena correrle. Hasta aquí, todo más o menos comprensible y todo más o menos lógico. Pero claro, uno se pregunta. Uno se pregunta. Y ese aislamiento supuesto o teórico, ese internamiento supuesto o teórico en un centro hotelero, en un palacio de congreso, en una infraestructura dotada y acondicionada válidamente para albergar a todo este tipo de personas, insisto, enfermos leves o positivos asintomáticos, ¿tendría carácter voluntario o se podría imponer obligatoriamente por el gobierno? Esta es la pregunta del millón y es aquí donde se ha planteado el debate, la polémica y donde ha habido posiciones encontradas incluso entre los juristas que han tenido debates muy, muy consistentes a lo largo de las últimas horas. Mirad, para que se pudiera acordar una medida de estas con carácter obligatorio, aunque ya tengo que adelantar o decir que hoy mismo el ministro de Sanidad en la rueda de prensa que ha dado en torno a las 2 de la tarde como suele hacer todos los días o casi todos los días, ya ha dejado claro que la medida, caso de implementarse, tendría carácter voluntario, es decir, no podía aislarse o recluirse a nadie en contra de su voluntad por muy enfermo leve que fuera o muy positivo asintomático que hubiera resultado ser. Claro, esto lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad, pero es que el ministro del Interior hace varias jornadas salió también en rueda de prensa para decir que lo lógico y lo normal sería que el supuestamente enfermo pues admitiera de buen grado, es decir, voluntariamente su aislamiento en un centro no hospitalario de esta naturaleza. Pero dejando claro también que si esa voluntaridad no se diera, habría que ejercer otro tipo de acciones de carácter legal. Y esto ha sido lo que ha generado la polémica, la discusión y el debate. Porque claro, en ningún momento en el decreto del gobierno estableciendo o declarando el estado de alarma se dice en ningún caso que nadie pueda ser aislado o recluido en ningún centro de ninguna naturaleza que sea distinto a su propio domicilio. Es decir, dicho en otras palabras, si esa medida supuestamente, insisto, hoy ha salido el ministro de Sanidad para dejar claro, al menos hasta ahora, ya veremos a ver mañana lo que dice el gobierno o pasado porque nos tiene acostumbrados a bandazos de todos los tipos. Pero esta misma tarde, en torno a las 2 de la tarde, el ministro de Sanidad ha dejado claro que esta posibilidad de el aislamiento en lo que se ha dado a llamar un arca de Noé tendría carácter voluntario. Bien, jurídicamente hablando, aquí se dicen algunas cosas. En ningún caso cabría una imposición legal de ese aislamiento. En ningún caso. Por lo tanto, lo que dijo el ministro del Interior el otro día, pues a lo mejor se lo tenía que haber ahorrado y habría evitado que hoy el ministro de Sanidad tuviera que salir en rueda de prensa para aclarar algunas cosas. Si se hicieran las cosas bien, se pensasen con tiempo y estuvieran bien asesorados, lo que no harían sería generar continuamente confusión y continuamente nerviosismo en la población. Porque claro, a ver, en un principio, pues el que sea a lo mejor un enfermo leve o un positivo asintomático no tiene ningún problema. Quizás porque se le aísle durante 15 días en un hotel o en un centro especializado de carácter no hospitalario que esté acondicionado. Pero, ¿y si tuviera problemas? Es decir, si no quisiera. ¿Por qué motivo? No puede estar en su domicilio con su familia. Si es un enfermo leve. Si es que un enfermo leve se puede curar por sí solo. Seguramente hay muchísima gente, incluso algunos de los que me estáis escuchando, que a lo mejor habéis tenido el coronavirus o habéis tenido síntomas leves y lo habéis superado sin más. Entonces, no entiendo muy bien. Es decir, para que se pudiera imponer este aislamiento, tendría que haber una ley orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados que autorizaran esa posibilidad. Y esa ley orgánica no existe. Otra posibilidad para que esa imposición se pudiera hacer legalmente sería que, en vez de un estado de alarma como en el que estamos, el gobierno declarara un estado de excepción, también contemplado en el artículo 116 de la Constitución Española. En fin, ahora bien, cabe preguntarse, porque hay algunos, y entre ellos hay juristas, que se lo plantean, si no estamos viviendo bajo un estado de excepción encubierto. Que es una pregunta que daría también lugar a un debate muy interesante. Por otro lado, hay una ley del año 1986, que en su artículo segundo, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, autoriza a la autoridad gubernativa a una serie de medidas con el fin de salvaguardar la salud pública. Lo mismo que hace también el artículo 30 de la Constitución Española, que dice que se puede hacer lo propio en caso de calamidad pública, de catástrofe o, bueno, de otro tipo de siniestro, que ahora no recuerdo exactamente qué es lo que dice el artículo 30 de la Constitución. Por lo tanto, en ningún caso se podría, con la normativa legal que tenemos hoy, o al menos eso es lo que sostienen numerosos juristas, y yo me sumo a la opinión de estos. En ningún caso, con la normativa legal que tenemos hoy, podría ser impuesta o impuesto el aislamiento en esos centros de carácter no hospitalario acondicionados. No se podría, en ningún caso, contra la voluntad del enfermo o víctima. En ningún caso. Porque para que eso se pudiera hacer, tendría que existir o haber una sentencia judicial. Y obviamente no estamos en tiempos para eso, porque ni tenemos tiempo, y además está todo colapsado. Estamos hablando de un tema en el que la salud pública está en juego. Por lo tanto, a mí me parece bien que el gobierno haya rectificado y ahora hable de que esa eventualidad, de ese aislamiento posible, tenga un carácter eminentemente voluntario. Pero claro, insisto, Si hace tres días se amenazó con que si no se atendía de manera voluntaria, se impondría por la fuerza, y ahora el gobierno sale para decir exactamente lo contrario, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a mantener el gobierno este criterio? ¿Lo va a cambiar mañana? ¿Pasado? Esto, en fin, es una cuestión de credibilidad. Y cuando se cambia tantas veces de criterio, y se actúa tantas veces de manera improvisada, pues no nos pueden hacer creer que tengamos que creernos, valga la redundancia, lo que nos cuentan, pues, en este caso. Porque a lo mejor resulta que no es la decisión definitiva. En todo caso, en todo caso, no se puede hacer de la conveniencia, en un estado de derecho, un parámetro, un parámetro admisible, en ningún caso. No se puede actuar de manera improvisada, en un estado de derecho. Y, en un estado de derecho, la libertad debe ser la presunción, y en ningún caso puede ser la excepción. Y claro, pues de haberse implementado de manera obligatoria este aislamiento, pues es evidente que se podría catalogar dicha medida como una medida, pues, casi casi de carácter dictatorial, teniendo en cuenta que no habría norma legal que avalase esa posibilidad. Aunque hay juristas que entienden, haciendo una extensión interpretativa de la ley de 1986, y incluso también del artículo 30 de la Constitución Española, que entienden que esa posibilidad existiría atendiendo a el bien público, que es la sanidad. Es decir, un bien general y de todos. Un bien común. Por lo tanto, la polémica está servida. No obstante, parece que hoy se ha zanjado, afortunadamente, porque ya teníamos pocas como para meternos en otra. Pero, insisto, de momento, es la decisión del gobierno. Es el criterio que al respecto el gobierno ha decidido acordar. Veremos a ver si lo mantiene o si una vez más nos llevaremos a alguna que otra sorpresa en un tema en el que un derecho fundamental como la libertad está o puede estar en juego. Gracias por la atención. Si queréis suscribiros al canal, podéis hacerlo también. Y hoy así más. Y hasta muy pronto no tengo otra cosa más que contaros que enviaros mi salud fraternal de salud y libertad.